Inspira Music trae para ti el estreno mundial de Despertar, el álbum más reciente del nuevo showman de México, Josafat Espinosa. Un viaje musical íntimo guiado por las manos expertas del maestro Eduardo Magallanes, reconocido por los Latin Grammy, arreglista de grandes artistas como José José, Emanuel y Juan Gabriel, y que con este fantástico álbum se despide de la música, concluyendo en lo más alto su legado musical. Además de la genialidad musical del maestro Memo Méndez Guiú, gigante de la música pop en español, que ha creado y producido exitosos hits para artistas como Thalía, RBD, OV7, Benny y muchos artistas más. Sumando la excepcional participación de Milo Coelho, el genio detrás de las bandas sonoras de Netflix y quien es hoy en día uno de los mejores productores del país, aportando a este disco su grandeza para cantarle a la libertad. Y finalmente, la genialidad musical de Jesús Espinosa, quien participa en más de la mitad de los temas de este álbum, tanto en letras como en música, y que ha acompañado a Josafat desde sus comienzos en el camino de la música. Despertar no es un álbum cualquiera en la trayectoria del nuevo showman de México, Josafat Espinosa. Es el inicio de una nueva etapa en su carrera musical y su debut como cantautor, con 11 temas inéditos que marcan una antología musical, y una celebración llena de gozo que honra la abundancia y la vida, en la que cada uno de los temas tiene una historia, misma que cuenta cada nota de este disco. Josafat es el artista que sin duda ha retomado lo mejor de las leyendas, y ha creado su propio estilo musical, haciendo vibrar con cada palabra y cada acorde una energía desbordante. Misma energía con la que dirige Despertar, una melódica travesía por la vida, que nos invita a despertar nuevas emociones con decretos y letras llenas de gozo y ritmos de celebración. Este viaje no es más que el inicio de un increíble recorrido musical, que hoy lo lleva a la cúspide de un sueño, al realizar la grabación de este espectacular disco, que grabó en más de 5 estudios diferentes, incluidos Estudios 19 y Estudios Noviembre, galardonados con premios Grammy, y el legendario estudio de grabación del maestro Memo Méndez Guiu en Tepoztlán, Morelos, que cabe mencionar, tiene la vista más espectacular del Tepoztlán. No puedes perderte el increíble estreno de Despertar, el nuevo disco de Josafat Espinosa, un artista espectacular, que ha abarrotado desde la majestuosa Arena Ciudad de México, hasta la intimidad del lunario del Auditorio Nacional, pasando por el Teatro Metropolitano, el Palacio de los Deportes y la espectacular reapertura del Fórum Mundo Imperial en Acapulco, entre muchos otros escenarios. Además, cabe mencionar que este álbum ya se encuentra postulado a la ronda de participación de la 25ª entrega de los Grammys latinos, que se celebran año con año. Así que si estás buscando sanar una relación con el dinero, despedir con conciencia a alguien que partió, alguien que te amó. Si estás buscando el amor, tu alma gemela, evocar el amor propio y sentirte vivo, este disco es para ti. Disponible en todas las plataformas digitales, listo para ser parte de tu vida y tus historias. Escúchalo en TikTok, Spotify, YouTube y Apple Music y haz que este álbum forme parte del soundtrack de tu vida.